De repente, llega un señor con su mujer y le dice Mi vida, quiero confesarte que a mí las matemáticas me excitan Y le dice, por... Yo, tú, ok ¿Ustedes saben qué tiene el teléfono de Woody? Un mensaje de voz Llegó la señora al mercado Disculpe, ¿me puede dar un cuarto de pollo? Le dieron una jaula Amor, te lo juro que ayer no llegué tan borracho Claro que sí, pendejo Claro que sí, llegaste bien borracho Claro que sí, amor Amor, ¿pero por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Este pendejo? Mataste a la tortuga Diciendo, soy maro, bro, si le vengaste hacia arriba Llegó un güey con su mujer Con la misma Le dijo, mi vida Y si hacemos un video porno Dice, para lo que duras mejor hacemos un TikTok ¿Ustedes saben qué tiene Woody en su teléfono? Ya lo contaste ese Ya lo contaste ese Pero dije que solo traje uno Oh, no, no, ándale, ya Tú eres bien inteligente Tú eres, a ver Wander, Wander Tú eres bien inteligente Este, ¿puedo contar uno muy largo? Sí Sí Estaba una vez Un señor afuera de la iglesia Vendiendo paletas de clítoris Y de repente Está el señor Paletas de clítoris Paletas de clítoris Lleva sus paletas de clítoris Y de repente llega un chavo y le dice Oye, ¿qué vendes? Paletas de clítoris A ver, dame una Se la da, la destapa, la prueba Y le dice Oye, esto sabe a mierda Pues dale la vuelta, pendejo Ya que estamos en eso Le habla con padre Al otro Dice Compadre ¿Cómo se escribe clítoris? ¿Con C o con K? Se gusta muy bien hablarlo anoche Lo tenía en la punta de la lengua Llegó un güey con el doctor Y le dice Doctor ¿Usted cree que después de la operación Pierda la pierna? Dice No sé, güey Yo te la doy en una bolsa Si la pierdes es tu pedo Dice Doctor, doctor ¿Usted cree que después de la operación Pueda tocar la guitarra? Dijo Claro Que a toda madre Porque antes no sabía Doctor, doctor ¿Usted cree que después de la cirugía Pueda tocar la flauta? Sí Pues así como ustedes ¿Qué pedo? Así como ustedes Ustedes inventan chistes Llegó un viejillo Con el doctor Que estaba bien sacado El pedo Por lo que venía una pendeja Que había acabado Estaba Si una doctor Fíjense que vine hace 15 días No me acuerdo ¿Qué me dijo que tenía? Usted me dijo Que estaba enfermo De capricornio O que estaba malito De acuario O que me iba A morir De piscis Dice el doctor Se haga pendejo De cáncer Es muy bonito Porque el país En el que vivimos Es el único país Donde en distintas partes De la república Hablamos diferente Te vas a Mérida Y cómo habla en Mérida En Mérida habla así ¿Te busco o te busco? No te busco Luego te pasas Para el otro lado Al Pacífico Y en Acapulco ¡Eh! ¡Pue Chilago! ¡Jálate puto! ¿Qué quiere volar? ¿Quiere volar? ¡Para Chute con bota! ¿Qué quiere pues? Te vienes acá Para el norte Y cómo hablan los del norte ¡Fierro pariente! ¡Arre pichiputo! Te vas para el Estado de México Y cómo hablamos En el Estado de México ¡Qué poléquico De su pinche madre! ¡A huevo! ¡Chicharrón con perros! ¡Vasco de borracho! ¡Tropa de elefante! ¿No quieres un taco puto? ¡Qué pedo! ¡Al topón de pico! ¡Es más al chile señora! ¡Oremos! Va un güey caminando Con su perro dálmata ¿Sí conoces los perros dálmata? ¿No? Son los blancos Con manchas negras Sí porque se comen ¡Ora la mamada! Este güey se comen Aquí comen cabrito Pendejo No perro No mames Y va el güey Caminando con su perro dálmata Por la calle Y un güey del Estado de México Señora Ve al perro y dice ¡Chale valedor! ¡Te grafitearon a tu perro! Le dice el güey Así es la raza ¡Sí pinche gente culera! Este... 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 Dígate que Entró un morro Un morrillo Ahí a la farmacia A la dependiente Porque le da la madre Ahora Antes entrabas Cuando querías comprar un condón Entrabas Y aquí en Santiago Más güey Aquí en Santiago Más Porque ibas así Rumbo al mostrador Y... Puta madre Es madre La vecina Sí La madre Es que aquí somos Dos mil güey De aquí Y vinieron Setecientos Hay mil trescientos En Santiago ahorita Afuera Este... Entonces ahorita Ya le duele madre güey Por si era mi hermano el menor O así A los morros De dieciséis Diecisiete años Señora Más rapidito Por favor Le encargo Unos condoncitos Unos condones Por favor Porque Le dice La señora A ver mijo No nada más Estás tú aquí En la farmacia A mucha más gente Te voy a pedir Por favor Que seas respetuoso Y pidas las cosas De buena manera ¿Qué le estoy diciendo? ¿De qué manera La estoy defendiendo? ¿Qué manera La estoy defendiendo? Condón No, no, no Di a como se llaman Por favor Ok Me da por favor Una caja De preservativos Dele ¿Qué le cuesta? ¿Cuántos quiere? No, pues pon Unas tres cogiditas Nada más Si le entendí Te da Ok Ay, perdón Ya se acabaron Los chistes Voy a recitar Este Yo tengo Un animalito Que es Un lindo pez Y que chingue A su madre El pendejo De Radamés Yo también Les voy a recitar Cuando yo iba Caminando Me encontré Una lona Y que chingue A su madre La pendeja De la chichona Ah, vamos a estar así Recita Ah, vamos a recitar Cuando estaba yo En el teatro Bajaron el telón Que chingue A su madre Ese pinche pelón Ahí le habla el señor Ah, vamos a recitar La pendeja